Muy amables, poquito pero bueno, che, sin vergüenza, vamos. Estamos en un lugar que invita realmente a disfrutar la vida, a pesar del coro fantástico de mosquitos que tenemos alrededor. Esto se llama Tres Amigos de Linde, de esta forma. De mis páginas vividas, siempre guardo un gran recuerdo, y no siendo las olvidas más el tiempo y más me acuerdo. Pero ese amigo siempre fui vos, en aquella suventud, en el trío más mentado que pudo haber caminado por esas calles del sur. ¿Dónde andará Pancho al final? ¿Dónde estará Balthasera? No nos espero en la esquina de Suárez y Necochea. Oye, ninguno acude a visitar allá, mi vida toma el gatillo. Oye, la guardia vieja me grita, ¿quién ha dispersado ese trío? Pero yo igual lo recuerdo, y los amigos de ayer. Una vez allá, en portones, me salvaron de la muerte, nunca faltan en controles cuando un pobre se invierte. Y otra vez allá, en barracas, esa adentro del pared. Siempre juntos nos veían, esa amistad nos tenía, hasta doscientos ya nos ves. No nos espero en la esquina de Suárez y Necochea voy. Ninguno acude a visitar allá, mi vida toma el gatillo. Hoy, la guardia vieja me grita, ¿quién ha dispersado ese trío? Pero yo igual lo recuerdo, y los amigos de ayer. ¡Muy amable, muchas gracias! Bueno, vamos haciendo tres cositas más. Yo tengo, como todos los artesanos que aquí están ofreciendo su mercadería, yo tengo mi disquito también, si alguno se lo quiere llevar, antes de que me vaya, le ruego que me lo pida, ¿eh? A un módico precio. Esto de Cacho, ¿ya ves? El día no amanece. Hola, cojo, se ve, que cántame un tanto más. Sabes, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma a cantar, siempre cantar en tu voz. Y al tango lo emociona diciendo, punto y coma, que nadie le cantó. Cuando anda su pantalma, respira con el asma de un viejo, ando a menos. Canta, garganta, con arena tu voz, tiene una pena que malena no cantó. Canta, que fueras te condena, a no afirmar tu pena. Canta, blanca, abandonada, canta, la gente está muriendo, y aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor. Canta, que el gordo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Cantor, cantor de un tango o algo, insolente, hiciste que a la gente le duela tu dolor, cantor. Cantor, cantor de un tango, equilibrista, más que cantor, artista con vicios de cantor. Yo a ver, tu familia, Buenos Aires, nos falta siempre el aire, cuando no está tu voz a voz, que tanto me enseñaste. El día que cantaste conmigo, una tensión. Canta, garganta, con arena tu voz, viene la pena, que madera no cantó. Canta, que a Juárez te condena, a no afirmar tu pena, con su blanca, abandonada. canta, canta, la gente está toriendo, y aunque te están muriendo, no conocen tu dolor. Canta, que estoy yo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso, que no estoy yo desde el cielo. Canta, que no estoy yo desde el cielo. Canta, muchísimas gracias, muy amables, vamos a hacer un taquito más. Les agradezco mucho, hay una diversidad de personas, pero muy agradable sentir este calorcito en este casi mediodía. Gracias.